Nunca ha sido fluida la relación entre Jaime Peñafiel y la reina Leticia. La periodista pidió a su marido que le dejara acabar su frase el día que anunciaron el compromiso oficial, una de sus anécdotas más comentadas, y con eso terminó todo. Este gesto no gustó a Peñafiel, experto en Casa Real desde hace años, y doña Leticia nunca ha conseguido convertirse en alguien a quien guarde cariño. Por eso no es extraño que sus afectos estén del lado de la reina emérita. Doña Sofía sí cumplía con las exigencias que Peñafiel exige a una buena reina. Por lo que en caso de conflicto entre suegra y nuera, el periodista tiene muy claro quién tiene razón. A través de un extenso artículo en El Mundo, Jaime Peñafiel ha desgranado parte de la personalidad de Doña Sofía. Destaca que nunca fue feliz como esposa y que apenas lo consiguió como madre. Esperaba conseguir ese estatus como abuela, pero parece que tampoco va a poder ser el caso. La distancia con los hijos de Cristina e Iñaki hace que no pueda verles tanto como le gustaría. Por su parte, Froilán y Victoria Federica están en esa edad complicada donde los amigos están por delante de cualquiera, familia incluida. En el caso de Leonor y Sofía, ¿cuál es el problema? Doña Leticia nunca ha sido del agrado del periodista. Pues, según afirma Peñafiel, la mala relación entre la reina actual, Doña Leticia, y la reina emérita hace imposible que Doña Sofía disfrute de la presencia de las hijas de Don Felipe. Al parecer, la actual reina tiene un fuerte carácter y es quien toma las decisiones en esa casa. Según Peñafiel, esto lo habría dicho la propia princesa Leonor en el colegio, ya que la niña está triste de no poder ver a su abuela. La actual reina impondría así su voluntad sobre la de su marido, que se ve incapacitado para reducir la pena de su madre. Doña Leticia prioriza la presencia de su propia madre. Así, el hueco que le queda a Doña Sofía para disfrutar de sus nietas es inexistente. Tanto es así que, según algunos periodistas, se lamenta de tener que verlas por la televisión, algo que hizo el pasado 12 de octubre. Doña Leticia nunca ha conseguido convertirse en alguien a quien guarde cariño. Por eso no es extraño que sus afectos estén del lado de la reina emérita. Doña Sofía sí cumplía con las exigencias que Peñafiel exige a una buena reina. Por lo que en caso de conflicto entre suegra y nuera, el periodista tiene muy claro quién tiene razón. A través de un extenso artículo en el mundo, Jaime Peñafiel ha desgranado parte de la personalidad de Doña Sofía. Destaca que nunca fue feliz como esposa y que apenas lo consiguió como madre. Esperaba conseguir ese estatus como abuela, pero parece que tampoco va a poder ser el caso. La distancia con los hijos de él nunca ha sido fluida la relación entre Jaime Peñafiel y la reina Leticia. La periodista pidió a su marido que le dejara acabar su frase el día que anunciaron el compromiso oficial, una de sus anécdotas más comentadas, y con eso terminó todo. Este gesto no gustó a Peñafiel, experto en Casa Real desde hace años, y doy Cristina e Iñaki hace que no pueda verles tanto como le gustaría. Por su parte, Froilán y Victoria Federica están en esa edad complicada donde los amigos están por delante de cualquiera, familia incluida. En el caso de Leonor y Sofía, ¿cuál es el problema? Doña Leticia nunca ha sido del agrado del periodista. Pues, según afirma Peñafiel, la mala relación entre la reina actual, doña Leticia, y la reina emérita hace imposible que doña Sofía disfrute de la presencia de las hijas de don Felipe. Al parecer, la actual reina tiene un fuerte carácter y es quien toma las decisiones en esa casa. Según Peñafiel,